El mejor mundial de los 90 Y nosotros lo vamos a vivir en vivo El 22 y el 25 de París El arco del triunfo Que ciudad parece Ya llegué El mundo está de pie Acá estoy Estamos grabando para el mundial Estamos acá en la torre Eiffel Mirá que linda la torre Vayan pasando El tipo vivo se trajo al mate acá en París En un ratito nos vemos Mirá quién está ahí Panamá, Panamá, Panamá ¿Mexicanos? ¿Cómo anda México? Vienen por la selección, ¿no? Que se quedan dos, tres días Y después ya aprovechen ahora No olviden de recorrer antes que Una desgracia Una barbaridad Que tengan toda la mayor suerte del mundo Van a hacer un buen partido Van a llegar a la final, ¿eh? Van a llegar a la final, sí Van a llegar a la final, sí A la final de la terminal de México Van a llegar hasta los dos días se van ¿Cómo está andando? ¿Cómo va y vos, de Brasil? ¿De Brasil? ¿Cómo está? ¿Cómo andan los filios nuestros? Es pasarela Es pasarela ¿Cómo andan Brasil? Muy bien ¿Van a bailar la samba? No, van a bailar la samba Porque me siento el padre ya con esto de Argentina Así que lo voy a llevar a Euro Disney así lo van conociendo, ¿eh? Acá está Saludando a los filios ¡Tucu, tucu, tucu! Camerún Ahí está Burum, bum, bum Burum, bum, bum Yo soy el hincha De Camerún Argentina, Argentina A ustedes no les digo nada Porque nos abrocharon bastante seguido ¿Where the front? A Indonesia Mirá vos Les pegué Indonesia ¿Va qué vinieron de Indonesia? ¿Vean al fútbol? ¿Al soccer Indonesia? Una barbaridad Gracias por venir, Indonesia Si no, el mundial no arrancaba, ¿eh? Menos mal que vinieron ustedes Hablo español igual que tú, compadre No me digas ¿De dónde, maestro? Mexicano, compadre Mexicano Aguante México Aguante Molotov Gloria Trevi No sé ni cuánta gente hay Chespirito Luis Miguel Luis Miguel, exactamente ¿Estás metiéndole al mate o qué? Ah, no Al mate, al mate Una barbaridad Arévalo Porque vuelva con Zofovic Espectacular De la Argentina Plisto Michu Una barbaridad Ah, beautiful ¿Cuánto sale la vuelta? ¿Se alquila esto? Porque yo quería dar una vueltita Una barbaridad De Argentina ¿Cómo va, eh? Bien ¿Qué vienen de la zona roja? Se olvidé Salieron rápido Y no se sacaron todos Una barbaridad, eh Mucho gusto De Argentina Plisto Michu Acá con Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio No Ah, me había parecido Leonardo DiCaprio El parecido ¿Cómo va el tema de... Bien, good No, no sleep No, no sleep No, no sleep Mirá vos Déjese No, no tiene ley Mirálo vos No, 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 no Paremos la mano Mirá que viene a mostrar el toro Un gallito acá ¿Cómo está andando? De la Argentina ¿Eh? Qué bien que se vino con el can Beautiful el can El rompecadena Hola Qué lindo el can Por fin los encontré ¿Cómo ando? De la Argentina Pristo Michu De la Argentina Acá El inspector Dodó ¿Dónde está el inspector Dodó? Acá está Los encontré Mirá que estuve en can En todo lado Los inspectores Dodó Aguanten los inspectores Dodó Los encontré ¡Viva! Los encontré